¿Cuál fue esta carrera aquí en Carlos Paz? Bien, muy dura, creo que, bueno, se sabe que en Coronación siempre son los caminos muy complicados y muy dura en todo sentido, con muchos inconvenientes, pero lindo, disfrutando este cierre de año y acá en Córdoba, creo, en una clase muy peleada y bueno, tratando de redondear y tratando de darle despedida a esta clase que tanta alegría nos trajo, ¿no? ¿El balance del año bueno entonces? Sí, yo creo que sí, tuvimos muchos inconvenientes, pudimos estar punteros, después nos alejamos un poco de la punta pero siempre peleando el campeonato y bueno, por ahí con la suerte de tener un buen auto que siempre nos acompañó ¿Cuánto hace que corres? Ay, ya hace como 13 años, 12 años, por ahí, no me acuerdo, empecé a los 19, tengo 33, saca la cuenta, no sé ¿Y es un mundo machista el del automovilismo? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? ¿No se da cuenta que no te ve nadie? No, no, es complicado, pero bueno, se puede, siempre se puede y siempre hay que intentarlo, creo que en todo sentido, ¿no? No, 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 está muy, es muy difícil el tema, entonces prefiero no tocarlo, entonces, pero bueno, que no arriesga, no hace, no logra tampoco, así que siempre hay que luchar y seguir luchando para poder estar, para poder participar y siempre marcar también para las otras generaciones, ¿no? No hay muchas mujeres a este nivel compitiendo No, desgraciadamente no, han entrado y se han ido y bueno, este año fui la única y por ahí me hubiese gustado que mujeres nuevas se vuelvan, se empiecen a integrar No es fácil, pero bueno, hay que meterle ganas, creo que cuando uno tiene una pasión siempre va luchando y por lo menos es lo que a mí me lleva a que día a día pueda seguir con esto, ¿no? La esperanza de poder seguir creciendo y poder seguir teniendo logros ¿Por qué te dedicaste a esto? Porque es mi vida, es mi pasión, o sea, los sueños uno tiene que trabajar y me tomó muchos años llegar a donde estoy hoy y creo que hay que seguir trabajando, cuando tu vida es algo, una pasión, dejas todo por esto ¿La familia era del palo? Sí, sí, la familia, sí ¿Eso ayuda? Sí, totalmente, sí, sí, en todo sentido, en que puedan entender, en la contención, en que te ayuden y demás, así que, nada, la familia es fundamental para cualquier cosa, ¿no? Gracias, y felicitaciones Muchas gracias, saludos a todos